bueno ya preparar lo que a preparar ahí la pólvora china para despedirnos ahí de esta noche la cena navideña acá con el amigo tony y con la familia de él y también con toda la familia del salvador go así es de que por ahí alistando ya los ahí listos ah i i ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ja ja! ¡Qué río! ¡Muy malo!